Yo YouTube, ahí leyendo los comentarios me encontré con uno que decía que estaba hablando porquería porque el récord mundial femenino de peso muerto eran 200 kilos. Y bueno, esto es una cosa tan absurda porque simplemente tienes que escribir en Google, que obviamente si estabas viendo el video tienes internet, así que obviamente podías haber buscado cuál es el récord mundial de peso muerto. Pero de todos modos se lo traigo para todos los demás, para que entiendan que estas chicas que les traigo aquí son más fuertes que muchísimos hombres, entre los cuales me incluyo yo, sin duda. Estefanny Cohen, Daniela Melo y Amanda Lauren. Con el canal he tenido que hacer muchísimas investigaciones deportivas, digamos, de deportes que incluso no seguía como puede ser el powerlifting. Yo no seguía el powerlifting, simplemente veía algún que otro evento, pero tampoco es que los esperaba como puede ser esperar un Mister Olimpia o como puede ser esperar una competencia del hombre más fuerte del mundo. Pero sí me he ido metiendo en ese mundito de saber los resultados, de buscar información y realmente estas chicas son bestiales. Es descomunal lo que están haciendo. En el caso de Stephanie Cohen, hace muy poquito intentó, aquí van a estar viendo el levantamiento, 242 kilos y medio, lo cual hubiese sido, si no me equivoco, el récord mundial para peso muerto femenino. Esos son 534 libras, es una barbaridad y no lo pudo lograr. Pero en esta misma competencia sí pudo lograr un peso muerto de 235 kilogramos, lo cual para mí es una completa, es una estupidez, es una cosa absurda. Además con una técnica súper, súper depurada, una técnica muy, muy buena. La barra se doblaba, qué impresionante. Esta chica está real, real, realmente fuerte y tengo que aclarar que no está usando ningún tipo de implemento. O sea, no está usando strap en las manos, no está usando rodillera, no está usando nada más que la faja, obviamente. Una bestialidad. Y después les traigo esta competencia que se llevó también el campeonato mundial de la YPF. Fue un head to head entre Amanda y Daniela y realmente se definió en el peso muerto. O sea, estaban haciendo uno y otro levantamiento para romper récord y además para ganar la competencia. Y fue realmente impresionante. Les voy a dejar el video completo en la descripción para que lo vean porque está bonito de mirar el video, cómo fue todo, cómo el impulso que ellas llevan, esta energía que transmiten. Y también levantaron ambas más de 230 kilos en el peso muerto. O sea, 200 kilos para ellas fue un huevo. El primer levantamiento, si no me equivoco, para cada una fue más de 210 kilos. Así que 200 kilos para estas chicas es un huevo. Lo digo para los que estaban pensando que simplemente con 200 kilos se podía hacer algo. Con 200 kilos no le puedes ganar ni siquiera a estas chicas. Porque la mayoría de los chicos que yo he visto en los gimnasios partiéndose la espalda, intentando levantar 200 kilos, ha sido con una técnica bastante, bastante mala. Y como ya dije, no te alcanza ni siquiera para esto. Y para estar en la élite mundial, en el ámbito masculino o en el sexo masculino, estás en el horno. Son más de 400 kilos lo que te hace falta, así que estás en el horno. De hecho, Eddie Hall levantó 500 kilos. No entiendo qué tipo de discusión puede causar que yo dijera algo como eso. Pero bueno, cosas que pasan en los comentarios de YouTube. Pero sí quería traerles esta información porque es bestial. A mí por lo menos me encanta. Me encanta saber que hay chicas en el mundo tan, tan, tan fuertes. Y que además tienen un físico respetable. Tienen un físico muy, muy bonito, muy estético. Por aquí dejarlo. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. 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 ¡Gracias!